Es en Modesto, donde me voy a mover, este, yo les voy a dar la dirección, les voy a dar todo, a mí, yo no me voy a esconder de nadie, yo quiero que todos sepan donde yo vivo, no pasa nada, José quiero ir, pero no tengo para el boleto, mándame algo, dice Berna López, híjole, Blanca Peña, saludos, José Torres, desde Los Ángeles, gracias, puedes venir, desde Los Ángeles, pueden venir, están invitados, voy a tratar de invitar a grupos famosos ahorita, no sé si ellos quieran venir, ahorita les voy a mandar mensaje a los nuevos rebeldes, que se quieren venir, a ver qué onda, voy a hablarle a Alfa 7, son mis amigos, ahorita les voy a hablar si quiere venir Alfa 7, para que toquen allí, vamos a ver, voy a invitar a alguien. Te vas a mover a Modesto, güey, donde saliste huyendo porque le debes dinero a todo mundo, no mames, güey, oye, y eso de que ya quieres empezar a hacer fiestas, güey, hay vecinos también, cabrón, si haces fiestas cada fin de semana te van a mandar a la chingada y te van a estar mandando a la policía, güey, no vives en un lugar donde no hay casa, no hay nadie, a la gente le molesta, a la gente le molesta, y bueno, los grupos, si no les pagas, no creo que vayan, güey, tienes que pagar, claro, el que sea va, siempre y cuando les des su paga, porque de a gratis, pues no trabajan, güey, ni que fueras de los grandes empresarios que la gente quiere ir a tocarte de a gratis, para que, pues, por lo menos luego les des trabajo, pero tú, güey, ¿qué les vas a ofrecer después?